¡Que vivan los maestros, que vivan las maestras de Venezuela! ¡Que viva la patria, como decía nuestro profe Aristóbulo! Yo vengo acá a traer no solamente el saludo del presidente Nicolás Maduro, sino su reconocimiento profundo por lo que son los héroes y las heroínas de la educación que han resistido con mucha dignidad, que han resistido con mucha sabiduría la guerra económica impulsada por el gobierno de los Estados Unidos y los sectores extremistas de Venezuela. Decía nuestro padre libertador Simón Bolívar, cuando yo escucho y leo este documento que acaban de entregar para que llegue a nuestro presidente, yo recordaba a nuestro padre Simón Bolívar, y decía Bolívar, las naciones marchan al término de su grandeza, al mismo paso que camina su educación. Y hoy Venezuela es la Venezuela la grande, ¿quién puede negar que a ustedes maestros y maestras han dado la lucha más importante por la grandeza de nuestra patria? Una lucha heroica, una lucha que ha sido descrita por algunos en el mundo como milagrosa. Y yo sé, y lo digo aquí, frente a la Central Bolivariana Socialista, a los trabajadores, a todos sus representantes que nos acompañan, y frente a todos ustedes, yo sé que gracias al Magisterio, que gracias a los trabajadores de la educación, Venezuela se levanta en su dignidad para afrontar victoriosamente, sin rasgarse, sin hundirse, sin renunciar nunca a nuestros derechos, enfrentarse a un bloqueo criminal, el más salvaje que ha conocido la historia de nuestra patria. Hace pocas horas, presentaba el Presidente Maduro su discurso frente a la Asamblea Nacional, y dio números realmente que sacudieron al país de lo que significa el bloqueo. 928 sanciones contra Venezuela, contra sus finanzas, contra el corazón productivo de Venezuela, contra su industria petrolera, contra el gobierno, contra el sector empresarial, privado, contra la alimentación, contra la salud. Es realmente heroico ese número que presentó el Presidente, donde en este periodo Venezuela ha perdido, escuchen bien, 634 mil millones de dólares. No es cualquier cosa, compañeros, 634 mil millones de dólares, y cada día que pasa de sanciones, Venezuela pierde 411 millones de dólares, que nos roba la derecha extremista de Venezuela, apátrida, vendidos, sátrapas y criminales. Y hoy estamos acá, enero del año 2023, cerrando un año 2022 victorioso, con un crecimiento, compañeros, no lo podemos negar, que ha habido crecimiento económico. En todos los sectores, pero también el enemigo existe, y el último trimestre del año 2022 quiso perturbar la paz económica, la paz social de nuestra patria. Perdimos y rompieron los equilibrios, y lo están sufriendo nuestros trabajadores. Creen ellos, porque ellos son indolentes, creen ellos que el Presidente Nicolás Maduro no entiende, y como no lo va a entender, si viene de ustedes, si es uno más de ustedes, si es un presidente trabajador, de los pocos presidentes, nosotros podemos decirlo con orgullo, los trabajadores que hoy están al frente de una presidencia, y hoy también enviamos un fuerte aplauso al Presidente Lula, trabajador, sindicalista, que ocupa la presidencia de Brasil. Así que, orgullosos nos sentimos los venezolanos de tener al Presidente que tenemos. Y ellos dicen que no, que Maduro no entiende. ¿Y cómo no va a entender si cada divisa, cada dólar, cada euro que ingresó a las arcas de la República fueron para los trabajadores, para nuestro pueblo trabajador, en incremento salarial, 1.700% de incremento salarial. Se fueron a los bonos patria, 1.700 millones de dólares, para el sistema de protección social. Ah, que eso es lo que queremos. No, compañeros, nos falta mucho camino por recorrer, pero aquí está un Presidente Obrero, pendiente de sus trabajadores. Y yo recibo estas solicitudes que hablan realmente, como dije, en palabras de nuestro Padre Libertador, de la grandeza de nuestra patria, gracias a nuestra educación bolivariana liberadora. Y yo les puedo asegurar a ustedes que en pocas horas van a tener, van a saber de nuestro Presidente. Se los puedo asegurar con mucha paciencia, con mucha sabiduría de no romper equilibrios, sino recuperar los equilibrios que la derecha extremista sometió a nuestro pueblo en los últimos meses del año. Quisieron robarnos, quisieron robarnos las Navidades. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Así que, miren, hermanos y hermanas, maestras, maestros, yo sé muy bien de lo que son capaces ustedes, y lo sé porque mi mamá es una maestra. Y yo recuerdo una maestra muy joven, cuando apenas yo tenía 7 años, y el puntofijismo asesinó a nuestro padre. ¿Y quién se puso al frente de la familia? Una maestra. ¿Quién se puso al frente de la persecución de los organismos de seguridad? Puntofijistas, que asesinan, que torturaban. Una maestra, una maestra. Por eso me siento orgullosa de poder hablarles hoy acá, porque sé lo que vivieron los maestros durante la Cuarta República, que nunca tuvieron la posibilidad, ni siquiera de ser escuchados por un presidente obrero. Y por eso yo les traigo un saludo de mi mamá, del C. Gómez de Rodríguez, maestra, joven, humilde, que sacó al frente a su familia, a sus hijos, con mucho sacrificio, pero que habló también del tesón, ese mismo espíritu invencible que siempre siguió combatiendo por una Venezuela libre, una Venezuela de independencia, que supo rescatar nuestro pueblo con el comandante Hugo Chávez en 1998. Así que me siento profundamente honrada, orgullosa, de poder transmitir el mensaje de nuestro presidente. Decía el comunicado que se respete el acuerdo social firmado en México a través del diálogo. Frente al golpismo, frente a los intentos de magnicidio, frente a los intentos de invasión que pretendieron socavar lo más sagrado que tiene nuestra patria, la soberanía, nuestra integridad territorial, el presidente Nicolás Maduro, así como el comandante de Hugo Chávez en el año 2002, después del golpe, sacó la cruz y llamó al diálogo, al diálogo por la paz, y nos hemos empeñado en el diálogo, y alcanzamos un acuerdo social. Y en ese acuerdo social está escrito liberar 200 millones de dólares de los venezolanos y de las venezolanas para recuperar 2.300 escuelas en todo el país. Ellos saben lo que hicieron con el bloqueo. Ellos saben lo que hicieron. Ah no, pero ahora los que pidieron sanciones, los que participaron en el golpe del 2002, en los golpes patronales que quisieron darle a Chávez, y hoy, en ese mismo espíritu desestabilizador y conspirador, pretenden manipular las necesidades reales y sentidas de nuestro pueblo trabajador. Allí, como salió el pueblo venezolano, salió victorioso en unión de su clase trabajadora. Y hoy pretenden lavarse las manos. Hoy el gobierno de los Estados Unidos dice no podemos dar ese dinero. Pues no, el pueblo de Venezuela exige que se cumpla y se respete el acuerdo social, que se regrese el dinero de los venezolanos y exige el levantamiento de todas las sanciones criminales y legítimas. Es un clamor nacional, es un clamor popular. Y a quienes pretenden manipular van a salir derrotados. O Capriles, a ti se te olvidó que participaste en el golpe del año 2002. A ti se te olvidó que también pediste sanciones. Y dicen por ahí que después que matan al tigre, le tienen miedo al cuero. O la confesión que hizo Leopoldo López del golpe del año 2019, el intento de golpe. Porque es que las mismas caras han estado en todos los golpes, en todos los intentos de socavar la paz, la tranquilidad y la estabilidad de nuestra patria. Y así como fueron derrotados, saldrán derrotados nuevamente con esta tremenda marcha, con la movilización permanente de nuestros maestros, de nuestras maestras, de nuestros trabajadores y trabajadoras de la patria. No han podido, ni podrán, con Venezuela. Yo realmente me siento muy complacida de todos los elementos que ustedes han incluido acá. Una educación de calidad es correcto, hermanos y hermanas, para poder seguir garantizando la educación liberadora, robinsoniana, chavista, para que nuestro pueblo tome conciencia y tome su historia de grandeza libertadora para transformar la realidad y para defender a Venezuela frente a las amenazas que aún existen. El presidente Nicolás Maduro lo advirtió, venimos en la senda del crecimiento, pero ningún enfermo se para de la noche a la mañana a pegar carrera. Vamos poco a poco como lo estamos haciendo, vamos poco a poco con mucha sabiduría, con mucha sapiencia, pero sabiendo que es el camino de la victoria, que es el camino de la esperanza, que es el camino del futuro victorioso. Lo dijo el presidente en la Asamblea Nacional en el año, a inicios del 2021, en plena pandemia, a inicios del 2022, y les ha mentido, no todo lo que él ha dicho, todo lo que él ha prometido, se ha cumplido, hermanos y hermanas. Y este enero del 2023, con la dignidad que lo caracteriza, con su valentía, siempre le habla con la verdad al pueblo. Y es algo que nos repite a todo su equipo, decirle la verdad al pueblo. Así que, esto que ustedes están solicitando, recuperar poder adquisitivo, bueno, pronto van a escuchar del presidente, más pronto de lo que se imaginan. Y nosotros, nosotros seguiremos por la senda, una de las líneas estratégicas que lanzó este año el presidente fue el crecimiento con igualdad, cuidar algo sagrado, impulsor, inspirador de la revolución bolivariana, como es la igualdad social, la equidad social, la justicia social. Y para eso, hermanos y hermanas, necesitamos permanecer en unión. Ustedes han dado gigantes lecciones de unión, no solamente a Venezuela, sino al mundo entero. Y que no quede ni un espacito así para el traidor, para el enemigo, para los que se han prestado, para todas las agresiones que en nuestra patria. Ni un espacito así. Por aquí decía una compañera y hablaba de lo que fue el golpe en el año 2002. Empezaron, se quitaron las caretas en manos de la central bolivariana socialista de los trabajadores. La central de los trabajadores de la época, ADECA, punto fijista, se quitó la careta y participó en el golpe de Estado. Los demonios vestidos con sotana, y ustedes saben de quién estoy hablando, estaban en el golpe de Estado. Así que no es casual que por estos días esos mismos demonios con sotana están llevando al levantamiento, a la sublevación. por eso están cada día más solos y el pueblo venezolano dándole elecciones. Y al extremismo están más derrotados que nunca. ¿Dónde está Juan Gaidó, responsable del bloqueo y las sanciones contra Venezuela? ¿Dónde está? No existe en esta patria. Solo tiene repudio, rechazo. Y es un rechazo más que merecido ese criminal ladrón que se prestó para que los recursos de nuestro pueblo fueran confiscados ilegítimamente por poderes mundiales. Así que, maestros, maestras, yo realmente lo felicito por todo lo que ha sido la gesta heroica de resistencia victoriosa que ustedes han protagonizado y los invito a permanecer en unión, en unión para seguir defendiendo a Venezuela y para llevarla por el camino de la grandeza como dijo nuestro padre libertador Simón Bolívar. Un abrazo en nombre de nuestro presidente, un abrazo muy fuerte y su palabra de aliento y de reconocimiento a ustedes, héroes y heroínas de nuestra patria. Muchas gracias. ¡Que viva la patria! Ha sido el discurso de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, que ha recibido de las manos de los docentes, maestros y maestras del país las propuestas como parte del diálogo permanente que impulsa y promueve el Ejecutivo Nacional con los distintos sectores del país.